Los 4 mejores protectores para tu Nintendo Switch Lite, funda de silicona destacada. La Yetec funda compatible Nintendo Switch Lite 2019 ha sido mi mejor inversión en cuanto a accesorios para mi consola. No solo es transparente y se adapta perfectamente al diseño del Switch Lite, sino que también brinda una protección antichoque y antirrayaduras. Esta funda es duradera y resistente, lo que me permite llevar mi consola a cualquier sitio sin preocuparme por posibles golpes o rasguños. Además, es muy fácil de poner y quitar sin dañar la consola. Recomiendo encarecidamente esta funda a cualquier poseedor de un Nintendo Switch Lite. Compré la funda para la Nintendo Switch Lite y quedé muy satisfecho. Los puños de mano rellenos me permiten sostener la consola por largos periodos de tiempo sin cansancio. También está la carcasa protectora que evita cualquier rasguño o golpe. Me gusta el soporte plegable que permite que la consola se mantenga en una posición cómoda para ver películas o videos. La turquesa es una buena elección en términos de color, y el tamaño de la funda es perfecto. En general, es una funda muy útil para cualquier propietario de una Nintendo Switch Lite. Estoy muy satisfecho con mi compra de la funda protectora Red Tron para mi Nintendo Switch Lite. La funda de tú de cristal se siente cómoda en las manos, y ofrece una protección óptima para mi consola. Además, la tapa de agarre proporciona una mayor comodidad y seguridad mientras juego. La inclusión de un protector de pantalla de vidrio templado también es una ventaja añadida. En general, esta funda es una excelente adición a cualquier jugador de Nintendo Switch Lite, y la recomiendo encarecidamente a cualquier persona en busca de protección y comodidad para su consola. La e-stop carcasa para Nintendo Switch Lite es muy bonita y práctica. Me encanta el color rosa y los grips con agarres para el pulgar hacen que sea mucho más cómodo de jugar. Además, la funda para la Nintendo Switch Lite viene con un protector de pantalla lo cual es muy útil para mantenerla protegida y en buen estado. La calidad de la carcasa es excelente y se siente resistente, lo cual me da confianza al transportar mi consola. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.